Saludos para los DJs de Guerrero y Oaxaca Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Mueve tu caderita, mueve tu cinturita Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Baila este ritmo bonito mi negra Y ahora las mujeres lo bailan así Y ahora las mujeres lo mueven así Mueve tu caderita, mueve tu cinturita Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Mueve tu caderita, mueve tu cinturita Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Música Baila este ritmo bonito mi negra Baila este ritmo bonito mi negra Y ahora las mujeres lo bailan así Ahora las mujeres lo mueven así Mueve tu caderita, mueve tu cinturita Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Mueve tu caderita, mueve tu cinturita Mueve tu cuerpecito, parece sirenita Música Música Música